¿Cómo estás? Raro. ¿Vos? Sí, también me quedé un poco rara después de la situación. Te quiero pedir bien disculpas por el momento que te hizo pasar mi viejo. Yo también me di por enterada en ese momento. Sí, sí, ya me lo digo, Matancito, ya me lo explicó eso. Ah, bueno, bueno, buenísimo. Buenísimo. Igual, estuviste medio floja ahí, ¿no? Porque podrías haber desactivado. En la reunión era evidente que el viejo nos iba a mandar matadero. Sí, 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 ya sé, ya sé. No reaccioné como tenía que reaccionar, la verdad que... Sí, no, y ahí mismo en la reunión también, ¿no? Estuviste muy ágil, digamos, para frenarlo. Cuando viste con la que se venía, me parecía que no me respondía. Viste un poquito quedada, ¿no? Está bien, ¿tenés ganas de tirar dardos? ¿Tenés ganas de tirar dardos? Bueno, yo te puedo tirar un dardo a vos también. Podés salir de la nada con eso del apellido, la verdad que... No, perdón, está mal. No sé yo, ¿no? No está mal, no está mal. No digo que esté mal. No, no, por lo que decís que está mal. No, 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 digo que está bien. Bajá la voz primero. No digo que esté mal plantear lo del apellido, pero no ahí. Adelante de todos y sin haberlo consultado conmigo. ¿Entendés? ¿Por qué yo te haga una lista de las cosas que vos no me consultás a mí y me dejás de dar peda a mí? Porque yo además estoy abierto, María Laura, con el doble apellido, si se quiera. Yo solamente pedí que se me considere, no sé si de la mejor manera. Bueno. Pero, ¿vos querés que yo te haga una lista de las cosas que vos a mí no me consultás? No, 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 no hagas ninguna lista, porque no es así. Porque vos a mí no me consultás nada, ¿eh? Vos acá, nena, sos la que decidís cómo son las cosas, hasta dónde yo, hasta dónde no, hasta dónde hay que cuidar a Bon Jovi, que Bon Jovi, o sea, por dónde me lo paso a Bon Jovi, ¿sabés? ¿Podés parar un poco, dejar la voz? Terminala con esa competencia de mi orden. ¿Yo qué voy a competir? Yo como Jovi, sí, está bien. O sea, primero está Bon Jovi, segundo está Bon Jovi, pero tercero, pero mucho más lejos, también está Bon Jovi en la lista de prioridades. O sea, ¿sabés por dónde me lo paso a Bon Jovi? No está bien, ya me lo dijiste. Ya me lo dijiste, ya está. Yo te digo una cosa mejor, María Laura, vamos a hacer así, tratemos de despejarnos un poquito, de pensar en las cosas, ya nos veremos en el casamiento de Willy, y listo. Bueno, de eso te quiero hablar también, porque, bueno, Pablo y Guillermo tuvieron así como un reencuentro, y bueno, y Guillermo quiere que Pablo sea su testigo del casamiento. Ah, yo te entendí todo. O sea, Bon Jovi la va a jugar de local, preferís que no vaya. No, no dije eso, no dije eso, ¿sabés qué pasa? Vos y él se encuentran, y son tan tarados los dos, que se pelean como dos pendejos, entonces es preferible que no se crucen, porque son dos animalitos. Sí, yo sabía, yo soy más de un animalito, o sea, yo soy yo, una pieza móvil, ¿viste? No, 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 disculpame, mírame, mírame, no sos eso para mí. No sos eso para mí, eso lo estás diciendo vos. Yo no sé si voy a ir o no voy a ir, ponele que no vaya, pero lo que sí me parece que está claro es que nosotros deberíamos... ¿Qué? Yo pienso que esto, María Laura, es como una fantasía irreal, ¿me entendés? Lo que está pasando acá entre nosotros. ¿Qué es una fantasía irreal? Yo, yo me muero por gozando a la idea, ¿viste? Y vos eso lo sabés bien. Pero también pienso que por ahí, ¿viste? No... Ok. Como que no va esto, ¿viste? No, así no va. O sea, no, no, te quiero decir, así no va. Yo pienso que por un tiempo al menos deberíamos estar como en stand-by, ¿entendés? Una cerveza, por favor. ¿Qué me querías decir, Ana? Nada, que paremos por ahí, ¿no? Sí, me parece. Ok. Listo. Salte. Tequila. Dame un tequila, mejor. Cancélame el elote. Cancélame esto también, que no lo tomo al final acá, chica. Tú, ¿qué haces? Venite para... Si estoy en ese bar exacto, ¿eh? Mo' venite. Mo' venite. ¿Eh? Bueno, antes que nada te quiero decir que yo no estoy de acuerdo. Yo voy a aceptar tu decisión, por más que me duela.